¿Cómo puede tu marca detonar ventas más sólidas? ¿Cómo puedes fortalecer el posicionamiento de tu marca para optimizar el equity y las ventas? Optimiza el posicionamiento de tu marca con el simulador de Cantar, que integra datos de equity y ventas, evaluando el impacto en diferentes escenarios. Prueba fácilmente el impacto en equity de marca detonado por los cambios en tu posicionamiento. Observa cómo afectan tus ventas los incrementos en equity de marca. Descubre cuál es el precio máximo que soporta el valor de tu marca e identifica el mix óptimo entre tu marca y las activaciones de mercado que ayuden a maximizar tus ventas. Confía en la estrategia de tu marca antes de activarla y mejora las percepciones hacia tu marca, construyéndola y detonando ventas. Aprovecha el poder de múltiples e integradas fuentes de datos, de la mano con análisis de vanguardia, para darle forma hoy al futuro de tu marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!